Los gemelos en busca del sol es la nueva propuesta escénica de la compañía la sociedad de las liebres que luego de su exitosa temporada con cuento de conejos decide probar suerte con un montaje basado en un mito del pueblo navajo cultura ubicada al norte de méxico y al sur de eeuu la obra dirigida por gerardo daniel martínez la cual está diseñada para niños menores de ocho años narra la historia de un ejército de criaturas despiadadas comandadas por un enorme y misterioso monstruo que atormenta a un pequeño pueblo que vive debajo del desierto ante la atrocidad dos hermanos gemelos deciden enfrentar el problema pero antes deberán conocerse mejor aprender a trabajar en equipo y encontrar su fuerza interna antes de que la obscuridad los devore la historia se narra a partir de diversas técnicas escénicas entre las que destacan máscaras títeres corporales títeres de sombras títeres de luz negra y títeres de manipulación directa el montaje está acompañado de música original grabada y en vivo la cual genera un juego sensorial y detalla la situación dramática los gemelos en busca del sol se presentará del 14 de enero al 12 de febrero en la casa del teatro con funciones sábados y domingos a la una de la tarde con información de gabriel vaquero e imágenes de enrique romero notimex nosotros somos